Ya me la voy a hacer No tiene dudas hasta el último momento ¿Cuándo sobre esto te estará? Y en la esquina del sol están tus huesos Como un amor de duro en la cantera Ciudad de ventas, piedra de toque A fuego y golpe convertida en cruces Para espantar al diablo de la puerta Ciudad salitre, rata Palacio sentado en cañerías En túneles de tiempo en otra cita En túneles de tiempo en otra cita